En la Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, se inauguró el Complejo Escuela Primaria Jardín de Niños y Telesecundaria, en el predio conocido como Las Ranas, para reponer la escuela que fue destruida el 6 de julio del 2012. La Escuela Vicente Guerrero atenderá a 280 estudiantes de los tres niveles de educación básica. Al acto inaugural acudieron los padres de familia y habitantes de la Nueva Jerusalén. Les subieron autoridades de la Secretaría de Gobernación y estatales que durante meses dialogaron con ambos grupos que conviven en esta comunidad y que se enfrentaron a raíz de la negativa de los llamados religiosos a permitir la educación laica. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que con la inauguración de esta escuela inicia una nueva etapa en la convivencia pacífica entre los habitantes, a los que pidió respeto a sus diferentes formas de pensar y creencias religiosas. Posteriormente, integrantes de los grupos antes enfrentados caminaron juntos por todo el pueblo para llegar al antiguo predio donde fue destruida la escuela. Ahí se colocó la primera piedra de lo que será un parque de convivencia y plaza pública que será construida con recursos y mano de obra de los mismos habitantes, para reparar el daño y ayudar a la resolución del proceso legal. Y se sigue al encargado del orden que está preso, Cruz Cárdenas, así como a 72 sindicados que enfrentan su proceso legal en libertad. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.